Caen como mosca J.C.O. solo hay fronteras en el papel Dado que el grado de alcohol en la que es alto No puede faltar mi amigo rebel Siempre con la misma historia de siempre Llenar el vientre, dejar que el humo entre Tentar a la serpiente delante de la barra del bar O en la calle, bebiéndome unos litros calientes Recuerdo cuando era feliz y adolescente Cada borracera resultaba diferente Mi padre está de moda hoy, lo que se ve Pero no se me entiende, se me entiende, se me entiende Yo puedo disfrutar sin dinero y deleitarme Si tengo versos en el tintero y quiero fundirme Lagos de amor a los que quiero Y mientras siga sano no desespero Yo no perdí la fe, lo más cercano al cielo Solo esas tetas con sabor a café Con pelvis y hielo, ah anhelo Mi mierda es angustiosa Contemplo mi alegría en bancarrota Y sigo como si tal cosa porque No es locura, es tu forma de ser Solo unos cuantos en mi plano mental He dicho, no es locura, es mi forma de ser Por eso algunos días aún quieren saber de Javier Yo también quiero bailar con usted Sepa que hay síntomas de inmadurez Y de carrulez, yo soy pet, tú eres red Soy el chef, ya que en la camiseta Como el viejo llevo el 10 Has de asimilar mi habilidad lírica No hay que pensar para mitigar tu crítica Que sí, que sí, ya, ya Mamá, mi estilo justifica la fama ¿Qué hablas? A mí mi rima es legítima Víctima de crítica por intimal Unos de los trappers creen divisar mi final Ni se imaginan la disciplina Que hemos impuesto a todo el que quiera ser profesional Mira Javi al final de los conciertos En el micro Adi los deja boquiertos Se quedan despiertos Esa noche la siguiente y la siguiente Buscando la rima que queda pendiente Cuando solo se oye el ruido de las fábricas En Zaragoza la ciudad nunca duerme Chicas, el tiempo es oro y me he pasado de líneas Perdón rebel, te invito a un ron Chicas, el tiempo es oro y me he pasado de líneas No, 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 no No, 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 no No, 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 no